Para la Villa Deportivo, señor Daniel Moisés, bueno, balance, análisis de las 5 horas del Punilla. Está acompañando el clima y las aguas del lado de San Roque, está bueno eso. ¿Qué haces Manu? Buen día. Bueno, acá estamos en la costa del Club Punilla, la segunda edición de las 5 horas. La verdad que muy, muy conforme. Sobre una base de 200, tuvimos 150 participantes. Una buena convocatoria. Ha habido lindas capturas. Van ganando con 4 kilos 180. Así que feliz, feliz. La verdad que valió la pena el esfuerzo y como siempre Punilla preparando las cosas de la mejor manera. Aficionados de diferentes puntos de la provincia, ¿se llegaron acá al Club Punilla sitio oficial? Sí, hay gente de Santa Fe. Hay, no recuerdo, creo que son 2 o 3 colombianos que están pescando. Así que, bueno, y la gente que siempre nos acompaña, por supuesto. Lo personal, ¿algún tipo de pez ha sacado gordo del lado de San Roque o no? No, no, no tuve todavía, no tuve ni un pique. Pero, Oviedo tuvo 4. No pudo sacar ninguna. Pero, la verdad que el día está muy lindo y ha habido buenas capturas. Así que, bueno, siempre agradecido por tu presencia. ¿Cómo está el club y cuáles son los proyectos generales? Con Punilla se sabe que está creciendo en materia societaria y muchas cosas. Bueno, te voy a dar una novedad que seguramente no la debes conocer porque ayer Punilla se consagró campeón provincial de lanzamiento también. Bien. Así que, por primera vez, hemos conseguido salir campeones en pesca y en lanzamiento. Eso fue ayer mismo, se definió en la última fecha, lo definimos con Renault. Bueno, el club, por supuesto, siempre trabajando y pensando futuro. Ahora tenemos que ir a defender el primer puesto que obtuvimos en el Nacional de Clubes en Mendoza, que se hace en Necochea, el próximo mes. Y, bueno, ya pensando en las 6 horas, así que seguramente el primero que va a saber qué es lo que vamos a armar, va a ser vos. Bien. ¿Cuáles son las razones del éxito? Porque ya son campeones provinciales, de lanzamiento. No es poca cosa lo que viene consiguiendo Punilla. Por ahí no sé si toman dimensión ustedes. Yo creo que principalmente pasa porque hoy tenemos un grupo unido, tanto en pesca como en lanzamiento. Tenemos una comisión que nos apoya. Y, bueno, siempre digo lo mismo, uno para salir campeón también la suerte tiene que acompañar. Así que creo que se dio el combo perfecto y eso hizo que nos consagremos campeones en pesca y en lanzamiento. Daniel Moisés, muy atento. Gracias, como siempre, a la Villa Deportiva y también a la Radio Impacto Deportivo. No, por favor, Manuel, gracias a vos siempre por estar. Así que, bueno, estamos en contacto ya pronto para lo que se viene a las seis horas.